Oh, estamos en casa, no me lo creo. Necesitamos más cofres, necesitamos organizar esto ya, pero ya, ya de ya lo demás. Me da angustia verlo así. ¿Con qué se picaba eso? La campana. Con uno de hierro, si no recuerdo mal. Ya tenemos timbre. Sí, 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 la antorcha sí. Oye, 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 mi campana. Es para poner las antorchas ahí, hombre. ¿Y la campana? Ahora la pongo, no te preocupes. Mi campana. Gracias. ¡Din-dong! Al toque, mi rey. Un dado sí. Qué bueno que con estilo, qué estilo, qué estilo. A ver, ¿cuánto he dejado? He dejado un bloque entre la valla. Pues un bloque aquí entonces también. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Alejandro, ¿no has hecho la esta simétrica o es cosa mía? Sí, es simétrica. No, no lo es. Sí, sí lo es. Mira. Mira. Hueco, ¿vale? Escalera. Hueco. Cuatro, cinco, seis. Hueco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te lo mereces. Corramos un tupido velo, ¿vale? Fijamos que no ha pasado. No, no, es que esto lo tengo que arreglar, si no yo me muero. Voy a correr un bloque para allá. Voy a dar un baído. ¿Cuántos serán hacia arriba? Eh, upa. Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, eh. Ah, no, no me lo cargo porque no tengo flechas. Me parto si te da el tridente. Sin miedo, no hay perdón. Un 8.5% de probabilidades de darte el tridente. Ah, coche, tu madre, que es que son dos. Es que hay dos. Y volvió a morir. Voy a aprovechar que está ahí estallido contigo. Me ha roto el escudo. ¿Lo ha matado? Y me he quedado el tridente. ¡No jodas! Está medio destrozado, pero me lo he quedado. Ahora soy poseído. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué bien nadas! Dígame, debo. Importantísimo, guardad el tridente, luego lo encantáis cuando tengáis encantamientos. Vale, ya tendríamos los dos estos de cultivos. O me pise el cultivo, te mato. Va a ser un cultivo de zanahoria y el otro de patata. ¿Y el de trigo? Lo único que no nos está atacando tantas cosas como yo me esperaba, eh. Tengo que reconocer que está siendo... ¡Eh, que es una! ¿Qué es esto? 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 ¿Vuela? Sí, vuela, sí, vuela. Vale, pues necesitamos ir a mimir. Me había olvidado de los visos esos. ¿Me sigue, verdad? Obvio. ¿Sabes cuándo spawnean? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Cuando te tiras más de tres días sin dormir. ¿A mimir? Mira cómo arder, hijo de puta. Muérete, cabrón. Se fue a la verga. Y tenemos además la fuente justo enfocada aquí delante, ¿sabes? Encima está cuadra, yo creo. A ver, uno, dos... No, no está cuadra. ¡Puta que la madre que te parió, Alejandro! ¿Cómo no tienes en cuenta estas cosas? ¡Qué toquesito más feo! Me da toque. Me produce ansiedad. Me va a dar toquesito jugar contigo. Me meto un palazo que te apaño. Si lo haces, me muero. Es verdad. Es verdad. Te estoy diciendo que si me pegas, me muero. Vamos a presentar lo que viene a ser un poquito la partida y cómo la llevamos. Esta fue la skin que dije yo que me iba a poner allá en su momento. De hecho, fue la que me puse aquel... ¡Ah, coño, un zombie! Cabrón. El señor Jin Chu. Nos ha empezado a crear una casa, tenemos un pequeño huerto, tenemos una barca, tenemos esto que sinceramente no sé lo que es, pero ahí está. Y la verdad es que eso lo ha currado bastante en lo que yo no estaba. Nos ha crecido el bambú, nos ha dejado la partida hecha. Si venimos por aquí, tenemos una casita súper humilde, súper chache que sí, con nuestros dos hornitos, nuestras camitas, nuestra meseta de crafteo y de momento es una casa humilde, las cosas como son. Y tenemos aquí un... Que te veo el nombre, gilipollas. Tenemos aquí un minicofre. Bueno, minicofre no, qué cojones. Un cofre escondido, como si alguien nos fuese a robar, en el que vamos a ir guardando las cosas tochas que vayamos encontrando. Y ahora que lo pienso, hablando de cosas tochas, tenemos aquí una... Una cañita de pescar bastante sabrosa. O sea, esta caña es infinita. Y hoy queríamos hacernos una pequeña granja, terminar la casa, que queremos hacerle un segundo piso y por último deberíamos investigar un poquito. Ah, ¿hay pólvora ya? Sí, de un creeper. Ah, ¿se consigue pólvora de los creepers? Claro, matándolos. Vaya, no sabía yo eso. Casi que deberíamos primero delimitar una zona. ¿Cómo se hacen las vallas? Así aprendo a hacerlas. Palos y una mesa de crafteo. Vale, tengo ya 36 vallas. Yo creo que es suficiente, ¿no? Mi primer vallado oficial. ¡Oh! Vale, me he quedado sin vallas. Voy a picar. Ay, de verdad. Ah, claro, es verdad que son vallas. No las podemos saltar. Escúchame una cosa. Y si se me está atragantando a mí hacer una valla, ¿cómo coño voy a matar a un dragon? ¡Hala! Cercadito para nuestros animales. Y vamos a intentar ir a por los animalicos. Mira, vaques, trigo, trigo. Los vaques. No es lenguaje inclusivo, es catalán. Es catalán, es catalán. Vaques, 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 vaques. Toma un trigo. Ole, la vaque. Ahí os quedáis. Pero bueno, y esta vaca como narices ha salido. Ya está. Ahora quítate el trigo y corre para acá. Quítate el trigo. Quiero darles trigo. El caso. Ah, aquí hay una oveja. Vale, no la mates. Tengo una cosita que te va a molar. Sí, sí le gusta el trigo, sí. Sí le gusta. Ven aquí. La voy a llamar Leovigilda. Ven aquí, Leovigilda. Tengo dos, tengo dos, tengo dos. Tengo dos Leovigilda. Leovigilda y Fredegunda. Fredegunda es la calva, ¿no? No, no, la calva, digo. ¡Ah! ¡Pobrecita! ¡Dios, qué asco da! La Leovigilda se te queda por aquí atrás. Leovigilda, ven aquí. Que me caigo. Leovigilda, ven aquí, anda. La que te ha hecho, madre mía. Leovigilda y Fredegunda. ¡Pero bueno! Ahora cómo las distingo. ¡Eh, eh, eh! Por eso se escapa, porque se suben a la mesa de crafteo. A huevo. Vale, pues ya tenemos dos ovejas y dos vaques. Seguro que no se ahogan. Seguro. Si le das un trigo a una oveja y le das un trigo a la otra, culean y se reproducen. Ya, eso es lo que quiero hacer, que culen. Te he hecho con un congreso entero. ¿Qué dices? Cinco cerdos. Te iba a decir, ¿te has encontrado con todo el congreso de los diputados juntos o qué? ¡Ole, ole, ole! Están todos los políticos de España aquí juntos, tío. Mira, quieren todos chupar del bote y no caben por la puerta. La oveja se escapa, la oveja se escapa. ¡Oveja! ¡Culiad! ¡Uy! Le da una oveja con el huevo. ¡Culiad, pequeños cerditos! ¡Culiad, hijos míos! ¡Culiad! Hay un mecanismo para farmear WIDE, Wardens. ¿Qué es eso? Eso es un jefe. ¡Ah, ah! Y pretendí, claro, y pretendí. Y yo que haga todas esas cosas, todas esas historias y todavía... Si soy un novato, o sea... ¿Sabes qué es lo que sí podrían pedir? Cositas coherentes con el nivel en el que estamos. ¿Ves? Pescar, por ejemplo. ¡Pescar! Eso sí vendría bien. La caña de pescar me la pongo aquí y ya estaría. Pues venga. Vamos a hacer un puertecito aquí para pescar. Ah, me parece. Va a pasar el rato esto más. Ahora. ¿Eh? ¿Qué me ha salido? Cancho de cuerda. Eso se considera basura. Ok. Ok. ¿Qué me ha salido ahora? Nueva receta. Mira tu libro. Un bacalao. No hay puertitas más, oye. Pescado, pescado. Digo... Diablos. ¡Oye, oye, oye, oye! Caña de pescar, maldición de desaparición. Suerte marina 2. Pero está reventada. Ah, bueno, se puede reparar. La voy a guardar. La voy a guardar. La voy a guardar en nuestro sitio de los cofres. La voy a guardar en nuestro cofre secreto. Yo me emociono muchísimo. Yo he visto que es el luna caña mora y he dicho, ya está. He triunfado. Echapo. I just been in this place before. Qué gilipollas eres. Oye, pues es un buen puerto, ¿eh? Aquí pescando y poniendo las cositas en los cofres para ir recogiendo todo lo que tenemos. Está bastante bien. Y me estáis volando la cabeza. Me estáis haciendo un cacao cerebral que flipas. Porque aquí me estáis diciendo, Paco, la granja de Endermans se hace en el End. Yo qué sé, si no sé ni ver un portal al End. No, vamos a mirar un poquito. Dimon dice, sigo con Subnautica. Ayuda, ¿qué necesitas? En Minecraft ni puta idea. En Subnautica un experto. ¿Qué necesitas y yo te ayudo? A ver, voy a poner aquí una... Opa, agua. Arriba. Ah, pero que es todo agua. Es literalmente una cueva de todo agua. Pensaba que era una capa de agua cayendo y al otro lado había algo. Pero no, no, no. Es todo agua, completamente agua. Uf, hay una eternidad hacia arriba. ¿Qué hacemos? Porque literalmente hemos encontrado una maldita cueva de agua. Eh, hola. Estoy viendo un Ender. ¿En serio? Sí. Dos Enders. De piedra hay minerales. Ya me ha visto. Me piache ese encantamiento. ¡Ay, qué susto! Qué hijo de puta, ¿eh? ¡Ole! Un bloque. Hemos reventado a un Ender. No me lo creo. Oye, mi primer Ender. Qué susto, madre, hijo de puta, ¿eh? No, no explotes. Yo estoy concentrado. No explotes. ¡Oh! Me están viniendo... ¡Oh! Me están viniendo muchas cosas raras. Tú. Manta voladora gigante. Manta voladora gigante. Manta voladora gigante. Y encima me están pegando. Mimir. 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 Mimir.